¿Quién es? ¡Augenle la pizza! ¡Miren! ¡Híjole! ¡Está cantando! ¡Somos los pagos! Televicio y silla de escritorio A ver, silla de oficina, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Esto qué será? No sé qué sea esto, amigos. Es como un nivel, pero me lo llevo y la aspiradora también. A la aspiradora le cortaron el cable por el posible que se lo ponga. Se lo mordió el perrito. O sea, mira que es como mordida, amigos. Me agarré. Este plástico lo acabo de agarrar, amigos. No lo grabé, pero miren. Nomás le faltan dos. Le faltan dos plastiquitos. Ahí tenemos un poquito de chacharitas del otro video, amigos. Vamos a estar de juntar mucho hierro viejo también. Y lo echamos. Bueno, amigos. Buenos días. Bienvenidos a Chucho lo que tiran oficial. Un saludo para todos ustedes. Y gracias por comentarme. Gracias por siempre pasar a dejar su me gusta. Por compartirlo. Muchas gracias. Otro video más, amigos. Vamos a darle. A ver que salvamos. Espero no vaya muy bien. Yo creo que sí. Miren, amigos. Lo que me encanta encontrar. Y desde lejos se mira blanquito, eh. Vamos las cajitas para acá. Echamos para acá, sí. Miren qué bonito está. Ahí está. Miren nada más. Las cajas lo ensuciaron, cajita. Y nada más hay que lavar el forro. Miren. Ahí está. Se empolvó, pero... Está muy bonito. Lo que traigo ahora traigo, amigos. Otra lo va a ensuciar. Ahí se va, miren. Lo que pasa es que no va ese fierrito, amigos. Porque estorba en la bodega ya. Y pues ahorita lo que juntamos en el fierro paso a venderlo. Hay que ver el lavabo. Ay, no. Es de piedra, amigos. Pero... Me lo llevo porque trae la manguera. Que seguro sirve. Va para arriba. Tres sillitas, amigos. Me las llevo. No se da el cartoncito para acá para que no se caiga. Este cartón está bien bonito, eh. Son cajitas. Miren qué bonitas cajas. Aquí las cajas son muy valiosas para la gente. Porque se mudan mucho, amigos. Estas las pintaron. Se mudan mucho. Por eso hay mucho tirado. Mucho tirado. Por eso, amigos. No quieren poner a vender nada. Muchos se preguntan. ¿Por cómo botan tanto? Es que no quieren poner a vender nada, amigos. Y ya las cosas ya no están tan baratas como antes, eh. Ya todo está cambiando aquí. Ya no es lo mismo, amigos. Va a venir el momento en que todos lo van a valorar, amigos. Otra. Cómo me pongo feliz ahora que las miro, mi gente. Ya nada más las miro y me pongo bien contento. Miren nada más. Ya tenemos tres. Y... Otra. Es una esprayadora de... ¿La echamos atrás o no? Aquí adelante. Nos vamos a ir a acomodar. Listo. Esta tele está limpiecita. Nada de polvo, amigos. Nada de polvo, mi gente. Normalmente está llena de polvo. De esta marca. Esta... Va pa'lante. Esta tele va pa'lante, amigos. Aquí esta sí me la quiero romper. Así que... Alante. Miren. Este me sirve. Esta sirve para una máquina de esprayar. De esas que encontramos. Y más de gasolina, amigos. Creo que encontramos una hace poquito de esprayar que no tenía la pistola. Creo. No recuerdo bien. Ah, por acá que acá está la máquina de esprayar. Amigos, aquí está todo. Y es posible que sirva porque está bien enrolladito el cable. Posiblemente sí sirve. Está bien cuidadito el cable enrolladito. Vamos a poner el picadito. Fíjense que... Fíjense que... Aquí está todo así ya raro, pero... Ya esto nos sirve. El trapeador, que dicen... Que dicen la cubeta de trapear. También la compran, eh. A ver. Ayayay. También va pa' arriba. Una. Este por acá. Me gusta agarrar chacharitas, la verdad. Miren con las chacharitas. Hola. Bueno, esto ya es de ellos. Esto es personal. Esto es la persona. Bueno, muchachos, miren. Bueno, me llevo esta. Tiene las cintas. Sí. También se va, mi gente. No se va a cerrar, amigos. Así que... Esta se va a ir a traerla. Porque no se va a cerrarla, la verdad. Vamos a ponerla aquí. Vámonos. ¿Qué dicen las aspiradoras? El carito, pues ya no. No, ya no. Pero las aspiradoras, ¿qué dicen? También aquí. Está bien bañada, güey. Bueno. Miren cómo está, amigos. Pero bueno. Sí se la damos a los muchachos. Ellos, o sea... Compran todo así. Ahí se va. Bueno. Un scooter. Y la silla de niño. Esto me lo llevara. Pero como les digo. Este es grande espacio. Está haciendo grande espacio. Y... El scooter ahí adentro. El scooter. Y la silla acá. Amigos. No van a creer estos banquitos, mi gente. No, no, no. No lo puedo creer. En esta área, para que saquen banquitos así. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Y nada más. Y a mí sosreña. Ella que está bien. Amigos, la sala nada más está empolvada. Miren nomás los banquitos, mi gente. Ay, ay, ay. Miren esto, señores. La piel intacta. En esta área es raro, eh. Que encuentre algo así, eh. Pero le voy a decir algo. La sala... Miren nomás. Bueno, vamos a cuidar muy bien estos. La sala, señores. Estaba guardada en el garage. Vamos. Vamos a ver esto. Oh, esto. También me lo llevo, miren. Los banquitos están increíblemente bonitos, amigos. La sala. Viendo la sala, si no está rota. Wow. Miren. Estoy tratando de... de que la sala esté bien. Sí pasa la sala, amigos. Sí. Sí pasa, mi gente. ¿Qué dicen? Está muy bonita, eh. Acá está dañada, miren. Pero bueno. Tiene raspado. Pero no sé si esta sala agarre color, amigos. Como ven ustedes. Está empolvadita nada más. Está empolvadita. Wow. Bueno. Vamos a echarle para arriba. Y hacemos una llamada. Porque es que yo no sé si se va a quedar así la sala. O agarra color, amigos. Como ven ustedes. Está empolvadita. Ok. Esto es lo que tenemos que cuidar. Estos aquí. Ahí están los plastiquitos atoraditos. Ahí está. Si no se vuelan. Pero estos son los que hay que cuidar muy bien. Fuertes. Y la piel está perfecta. Ahí está. Son altos, eh. Son muy bonitos. Bueno. Listo. Voy a hacer una llamada para la sala, mi gente. La sala, la sala. Vamos a hacer una llamada rapidito. Amigos, hay una sopladora aquí. Y una cortadora. Me voy a apurar porque el muchacho anda limpiando. Miren. Botan bastantes, ¿verdad? Ay, creí que estaba buena, amigos. Miren. Está rota. ¿Y estos carritos qué? No, también ya no pasan, amigos. Sí, hay cosas que ya no pasan, mi gente. No, ya no, miren. La tele. Creo que el cable está bueno. El cable no se le quita, pero ¿esto qué es? ¿Qué será esto? ¡Uy! Ahí hay una Barbie. Miren, aquí hay una Barbie. O no sé. Ay, qué bonita. Y nueva. Si le toco aquí, canta, ¿no? Porque ya tiene baterías. Ok. Bueno, pues salió una Barbie. Ahí van los banquitos, amigos. Ahí van los banquitos. Y esto, ¿quién sabe qué es? Para hacer ejercicio, amigos. Miren. Este es de gimnasio. Ya sé. Vamos, chame. Un tostador, una aspiradora. Y este va para trailer. Va para arriba, amigos. Está bonito. Ahí. Ahí está. Y esta me la llevo. No se le va a regar nada de agua. La otra, la otra. Hay unas que no me llevo cuando ya están llenas de hasta acá arriba de pelito. Ya no me las llevo, mi gente. Porque en las que lo vacías a la basura, todo se te vuela. Así que esta sí me la llevo. Está bien. Está más o menos. Pedita rápida ahí. Se arranca. Las aspiradoras, este. Normalmente nadie las compra, amigos. Por eso las botan mucho nadie. Nadie las va a comprar aspiradoras usadas. Amigo, les platico. Las aspiradoras, nadie las compra. Pero yo las he hecho en el Fierro Viejo. Ahí sí las compran en el Fierro Viejo. Porque trae motorcito. Pero si está muy bonita y muy buena, la puedo apartar. Por si alguien se anima a llevarla. Y ahí la dejo en el store. Pero botan muchísimas aspiradoras. Que no las grabo algunas. Una batería, mi gente, de moto. No sé de qué sea. Miren. Y un relojito. Miren. Aquí he hecho charitas botadas, amigos. Esta batería se ve muy bonita. No sé de qué sea. ¿Esto qué son? Las ventanas. Parecen ventanas. No sé qué hay aquí. Hay mucho tiradero, amigos. Hay mucho tiradero aquí. Que me tengo que apurar, mi gente. Bueno. Oye, estas botitas. La batería. Y un PlayStation 5. Azulaca. Miren nada más. El PlayStation 5, amigos. La pura caja. ¿Y este qué? No tiene su... No, sí que no. No tiene su DS. Una maletita nueva. Esta está nueva, miren. Esta era etiqueta. Maletita nueva, amigos. Bueno. Chacharitas. Y ahora les voy a enseñar algo. Ahorita me llevo eso. Ahorita regreso por esto. Ahorita les voy a enseñar algo, amigos. La puse aquí tantito. Porque ven. Estaban aquí unas personas platicando. Entonces no quería grabar. Así que... Una Jufi de las antigüitas. Es Jufi. Es de las antigüitas, amigos. Tiene dorado. Está muy buena la llanta. Miren nada más. Y frena, eh. Vamos a echar. Aquí la voy a poner. Ahí se va, amigos. Ya regresé aquí tantito. La silla no la puedo llevar porque no tienen lo de abajo. Ok. No tienen lo de abajo, amigos. Cables para teles y yo los llevo. Estos cuadros no son cuadros. Son unas... Tipo ventanajeras. Pero no son... No son ni puertas, amigos. No sé qué invento iban a hacer ahí. Iban a hacer un invento. Y es todo. Vamos a levantar aquí tantito. Pero... No se me había molestado o algo, amigos. Creo que si no me equivoco, esto es un jalador, amigos. Para trucas. Miren. Ay, ay, ay. Y nunca le... Miren. No está ni raspado que no metió nada. Miren qué bonito. Miren. Miren qué bonita. Encontré sus tornillotes, mi gente. Wow. Vámonos. Qué bonita, amigos. Una jaladora. Me puede servir para algún día. Ahora tráela o algo. No sé, no sé. Oye. Tiene hasta los tornill... Tiene los tornillotes, mi gente. Vamos a ver si la podemos poner a vender esa. O voy a ir a ver a un amigo que tiene... Que es soldador, amigos. Vamos a ir a verlo. A ver si me la compran. Que solda, tráilas y todo. Maybe y la compran. Parece que de este lado hay una mesa. Parece, eh. Parece, amigo. Espera un tantito. Pero esta es una mesa. Miren. Qué le dije. Ah. Es una mesita. Una mesita para jugar. Aquí hay un phone también, amigos. Miren nada más. Otro phone, miren. Qué bonito. Es delgadititito. Parece una tortillita. Es delgado, eh. Pero lo voy a echar. Ya llevamos dos phones, eh. Uno y el chiquitín primero que agarramos. Espero que haya otro, amigos. Están sucias las almohadas. Oh, ropita. Ropita. Ropita de niño, miren. Vamos a llevarla. Ropita de niño. ¿Y qué más hay aquí? Chacharita. Uf. Ropita de niño. Espérenme. 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 Y la cajonera, chucho. La estaba yo olvidando. Espérenme. Es que las almohadas no, amigos. Están muy sucias. Más ropita. Camisas o no. Sí. Vamos a hacer ropita, amigos. ¿Y esta cajonerita? Está un poquito rara, ¿verdad? Miren. Ya estaba yo dejadando, amigos. Bueno, amigos. Voy a pasar a descargar. Échame un taco. No te vayas del video. Y seguimos. Así de rapidito, mira. Ahorita vas a ver cómo le hago. Como arte de magia. Bueno, amigos. Ya regresamos. Vamos a seguirle. Aquí hay una literita, mi gente. Esta es una litera. Que la vamos a enganchada. Miren. Aquí se engancha, miren. Aquí. Ahí se engancha solita. Entonces. Fui y descargué. Y me quedé otra vez con las sillitas. Porque es para el fierro viejo, amigos. Las sillitas negras no sirven. Así que me las quedé. Vamos a ver si las llenamos de fierro viejo también. Y pues. A ver qué salvamos. Acá está atrás la otra. Ya tenía rato que no encontraba una sire. Twin. Y esta es la larga. Full. Esto que es? Una palomita. Una palomita. Bueno. Vamos a guardarla acá. Y listo. Ahí están los dos colchones. Twin y full. Ahora sí. La silla. También me la llevo, amigos. Porque es de las pesadas. Está rota. Pero la compran en el ferro viejo. Ya cambia el día. Ya me la llevo. Ya es diferente día. Me la llevo porque. Ya lo que hay es bueno, amigos. Miren qué bonitas. Miren nada más. Me la llevo. Blancas, blancas, amigos. Miren nada más. De madera son. Pura madera maciza. Miren. Creo que está bueno. Ya está rota la sillita esa Pero este Y este Pasaron Y le pasaron el carro por encima amigos Miren Le pasaron el carro Aquí encima Algo rompieron Me voy a llevar esto amigos Pero si le pasaron el carro por encima Algún carro aplastó Si subieron el carro Ahí se ve Pero bueno me voy a llevar esto Me sirve para algo Es la silla De algún brinca brinca o algo así Y esta también me lo llevo Pero algo le pasó a la silla Aquí va una recargadera Yo pienso que aquí se cae el niño Ahí está No está la tubo No sé Algo falta Algo falta Porque yo sé que me va a salir el aparatito Por ahí Por ahí me va a salir el aparatito Casi la dejo mi gente El que se llama robot Otro cargador Otro cargador de televisión Luego me las encuentro Miren este otro Miren Qué bonito este Está para arriba Una piña amigos De vidrio Oh my god Está bien bonita Bueno Corre Corre porque nosotros vemos el lugar Mire algo Mire algo Mire otra cosita amigos ¿Dónde está? Oh la bocina Con la bocina Y un control remoto Internet pero no sé Un control remoto Que para algo va a servir Y la hermana de la bocina Mire algo Por esto me paré amigos Mire Por este aparatito Qué bonito O sea no tiene los Mire No tiene las este Cómo les puedo decir Son unas manzanitas Ok Son varias de estas amigos Ahí hay como cuatro Vamos a llevar toda la caja ¿Qué más hay aquí? Oh tenía yardas Miren nada Vendiendo Y no vendió nada Ah sí vendió Sí vendió Porque nada más Botó este poquito Bueno No me llevo esto señores Ya estos son libritos ¿Qué es? Lo puedo llevar Lo tenemos ahí Listo Amigos Allá del fondo Estoy viendo algo Que creo que parece Un memory phone De esos que me gustan De esos que me gustan Mi gente Miren amigos Voy a bajar la tapa De la trailer Porque sé que me lo voy a llevar Mi gente Bueno no Espérate chucho Espérate ¿Qué tal si se dobla Y no 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 Está en bolsita Mira Y se prendió Y se prendió la máquina Ahí ya está Ahí ya está Amigos Hay que limpiar Hay que limpiarlo Gracias Porque lo puse en bolsa Amigos Si no Bien mojado Hay que quitar el forro Para lavarse Y así Más cositas amigos ¿Qué les dije? Oh y no Este mueble Está espectacular Miren ¿Qué les dije? Porque Miren Este mueble Llevan Estos Aquí Aquí Pero faltan tres amigos Un de seis Pero no importa Aún así está bonito Miren Miren que bonito Miren nada más Miren nada más amigos Faltan tres Pero no No como les digo No importa Y este También se va Jóbole Los dos Hay unas ollitas amigos Tatencitos eh Muy bonitos Traen su Traen su Este Miren Traen su Sus tapitas Acá Miren que bonito Tapita Y tapita Y la otra del grande Vámonos Tres tapitas ¿Qué dicen? ¿Los echamos en esta cajita? Sí Vamos a poner otra cajita Ya Vamos a echarlo aquí Aquí mismo Ok Sartencitos Para acá Son tres cosas amigos Tres cosas El fierrito Es el que cuida Lo mucho Que no se doble Que ole Inspirador Inspirador amigos Y acá hay algo Este no lo había mirado ¿Qué es esto? Los guantes Mi gente se me quedaron ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un kit Qué raro kit Está raro este kit Cargador No ¿A poco se arranca? Ay no me digas Que arranca un carro Qué bonito Miren Si te descarga el carro Yo te paso corriente Tío Bole Miren ¿Sí fue eso o no señores? ¿Cómo ven ustedes esto? Tío Bole Aquí están sus cargadores Miren Yo creo que estos son sus cargadores ¿No? Está nuevo ¿No? ¿O no? No, 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 no Qué raro está esto Bueno No sé Ahí ustedes saben Yo sé que ustedes saben Me van a decir Eh Tres boquitos acá Ok Yo sé que me van a decir Yo sé Yo sé Estucho es para esto Miren Power Reserva Órale Está muy bonito Vamos Lo cerramos para atrás Y listo Vámonos a aspiradora Si botaron esto Porque la aspiradora Tiene que servir 100% seguro Que sirve la aspiradora Vámonos ¿Qué más hay? Este se rompió La silla La sillita Está bonita la silla amigos Vamos a llevar Me gustó la sillita Vámonos Ahí que se vaya Dos cajas fuertes Mi gente ¿Qué dicen? Dos cajas fuertes ¿La abrimos o qué? Son dos amigos Miren Se les olvidó Se les olvidó El arete Ay No está 600 y cacho de dólares Pagó por esto 665 amigos Está bonita Pero como no tengo La contraseña Pero me la llevo Para el fierro viejo Claro que sí Va para el fierro viejo Amigos Loli Oye Loli Allá está El doli ¿Y esta qué? ¿Se abre también? No 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 la vas a abrir Chicho Pero vamos a checar ¿Crees que tenga dinero? ¿Tendrá dinero amigos? Ay no Es que Están muy pesadas Las dos amigos Súper pesadas Las dos Vamos a echarla Para arriba ¿Quién me ayuda A empujarle? Una Dos My God Está pesado Mi gente Otra vez Otro intento No te relaje Eso 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 No 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 Miren nada más Hasta la llanta Se agotaron No me lo voy a poder subir Amigos Creo que no 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 va a subir El doli Mi gente Las llantas Se sentaron Oh my God A ver Ahí va Creo que sí Vamos a ver Agarramos vuelo Una Dos Tres Sube No Otro vuelo Otro vuelo Lo que pasa Es que las llantas están bajas Se le bajaron Con este peso No 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 chicas No me voy a lastimar A la hora de subir El de mero arriba Ahí se va a atorar Necesitamos unas llantas Y nada más Wow Bueno Lo siento El chiquitín Lo que yo había echado de espalda Sí Lo jalaba para atrás Pero ya está llena No está llena Pero Sí Esta chiquita Mira como pesa Chiquita como pesa También Puro fierro Nada de aquellas Que ya están haciendo Que tienen piedra Y medio Esta sí Estas son las verdaderas Estas son las verdaderas Estas son las verdaderas De verdad Amigos En serio Que sí En serio Bueno Baby vengo por ti Porque no creo que alguien te suba Voy a rezar por ti Voy a ver estos banquitos amigos Miren Están bien bonitos Un poquito sucios Pero no hay problema Si pasan Miren Es de cierre Se les quita el forro amigos Vamos Se les quita el forro Vamos amigos Hay que mover las cajas Porque luego echan las cosas adentro No se sabe Ahí están Miren Atoraditas Yo te las subo arriba Con las otras que traigo allá Otra aspiradora amigos Otra aspiradora Miren más Qué bonita Solo está empolvada Es que el color Está muy brilloso Y nomás Yo nomás la miro Empolvada amigos Si va a prender Si va a prender Vamos Está bien bonito Seguimos Amigos Acabo de recibir una llamada De un amigo Es pintor Maybe mira el video Pues me va a pasar un contacto Donde van a sacar muchas cosas Mi gente Están sacando muchas cosas Estas están limpiecitas Miren La otra ya no No sé por qué no echaron eso En una bolsa amigos Por qué la botaron así nada más Pero bueno Ya está muy sucia Amigos Me van a pasar una dirección ahorita Donde están sacando muchas cosas En una casa Así que Lo van a echar al golpe De la basura Amigos Aquí hay otro colchoncito Miren nada más señores Miren qué bonito Este sí también está de los Vaya Me imagino que está sucio Porque lo aventó boca abajo Me imagino Uy Casi casi se salva Se mojó poquito amigos Miren Se manchó Pero lo salvo Sí lo voy a salvar Mi gente Tiene forrito Ahí está Porrito y listo Pero no pasa nada amigos Miren Se senta Muchas chacharitas Miren amigos Sillita de Una sillita De youtuber No tiene los bracitos Pero sí está buena Amigos Muchos juguetitos Mi gente Dígense que aquí salvé juguetes Hace unos días Y ahorita saco más Miren Ahí está la bolsita Y Ahora estos se van también ¿Cómo es posible Que esto te ha tirado amigos? ¿Cómo es posible Que esto te ha tirado? Les voy a enseñar Lo de allá abajo Miren ¿Cómo puede ser posible amigos? Miren Miren este Allá está cargado De juguetes Allá lo vemos en la bodega Mi gente ¡Wow! ¿Cómo es posible Que esté tirado todo esto? Pero bueno Aquí estamos Para salvarlos Mi gente Eso está cantando ¿Quién canta? Hoy ¿Quién es? Ojele la pizza Miren Está cantando ¿Cómo lo pago? Órale Vámonos 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 ya No se me vayan a caer aquí Aquí Vámonos 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 No No Ya no se mira bien Pero me sirve Para otra cosita Vamos a ver Acá abajo Esta es una Miren gente Creo que esta es ropa Creo que esta es ropa No creo Es ropa Es ropita señores Miren Las camisas Wow Las camisas Bueno Bueno Miren que luego Checamos allá Esto Vamos a ir aquí Esta se va para acá atrás Ajá Y está aquí No El ventilador ya no tiene el cable Le cortaron el cable amigos Pero Vamos a llevar esta cajota El camión viene por ahí Quedó basura amigos Pero ya hay que echarla Qué bonita caja Aquí va a quedar derechito Qué bonita caja En serio Está muy bonita esa caja Tendrá pintura esto señores Pues este ya no sirve Cuando le cortan el cable Es que ya no sirve Le vamos a poner Oh Si tiene pintura También También No tiene Si tiene Y si tiene Y esta no tiene Tres de pintura mi gente Pintura Pintura Y pintura Vamos Ahí está Ahí se van Las pinturitas Hay caldo Miren amigos Hay que bajarlo Porque no se vayan a botar Miren esta cajita ¿Qué tiene? Una nevera nuevecita Amigos Miren Neveritas Y almohaditas Miren Qué bonitas Qué bonitas Wow ¿Y esto qué son? Veladoras Miren Oh Miren Sin cagar Velador Uy Uy Qué rico huele Miren No la he puesto No la he puesto Donde las prendió Estaban para arriba Amigos Miren Otra veladora Ay Qué rico huelen Oiga Wow Cobija Una cobija nueva Miren Otra piña Como la que llevamos De fierro Pero esta es de oro Ay Tiene oro arriba Amigos Qué bonito Casi no me paraba Mi gente Miren Lo mantelí Una cadena Oh 14 dólares Pagó Miren Y la botó Es que si me la pongo Se me va a oxidar El cuello Mi gente Ay Miren Uy La cadena No la eché Para abajo Bueno A ver Qué baja Hay nuevo Ahí hay cositas Miren Miren Bueno Ya está Ahí está Ahí está Eso es un forro Para teléfono Bueno Qué cosa Más bonita Vaya Nevera Y cadena Señores A ver la cadena Bañada en oro Dice ahí Un chorro Cientos Mil pilates Ajajaja Y le parece Que hasta de oro Miren De ese es el que usan Usan las maniquetitas Estas ¿Se acuerdan Las maniquetitas Estas Que me la ponga yo Amigos Esta la vamos a echar En la bolsa Tranquilen Aquí Aquí una bolsita Ay Que hubiera sido de oro Me voy Aquí está ¿Qué es esto? No es nada Me voy a llevar este burrito Porque está muy bonito Lo mire bonito No sé por qué Miren qué bonito Miren nomás Qué bonito Aquí cabe Y ahí entra Ese pedacito Miren Ya vale Esta maletita Y dije Voy a ver la maleta La veo muy bien De las llantas La alcancé a ver Desde el espejo Que están las cuatro llantas Entonces ahora Vamos a ver Si nos está rotada Acá arriba Sí está quebradita Amigos Pero sirve para algo ¿No? Está tantito Descocida Tantititito Así que Se va Se va amigos Es un poquitito Y está en muy buenas condiciones La palmita Y dos muñecos de porcelana Ya están rotos Ya están quebrados amigos Miren Ya está quebradito Ya están Ya están por desmoronarse Pero me llevo la palmita Ya se van a desmoronar amigos Y ya están quebrados todos Cuando llevamos la palmita Se mira bien Ahí va la palmita Ahí se va la palmita Está bonita Está bonita la palma No sé que sea esto amigos Pero pues Oh una cafetera mi gente Una cafeterita A ver que más Vamos a echar la cafetera Mira miren Está bonita Muy bonita Oigan no la usó Oigan si Miren Una usadita Tiene una manchita Chiquititita Bueno Cafeterita Y esta bolsa Tiene pilón Al culo que si Lo presiento Estoy mirando algo A través de ella De esta bolsa Hay basura Creo Una taza Si amigos Es más dura Ya miren Vámonos Televicio Y silla de escritorio A ver Silla de oficina No A ver Estaba guardada En el garage Está buena Si Está buena Oh no La llevamos Aquí De ladito Oh Espéreme 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 No Bueno Vamos a ver la tele Ahorita nos llevamos Ah la tele Nomás le falta el cable Pero seguro prende Siempre prenden estas Son muy resistentes Esta va para adelante Aquí cabe Vamos a ver aquí No Adelante amigos Adelante Al final aquí Con el colchón Amigos Metidita Miren Atrapadita Vamos Esta vamos a esperar Un poquito Yo creo que sí En el siguiente Me la llevo En esta de la vuelta Estamos al Tiene que estar muy floja A ver Déjame ver Ya está floja Mi gente Ya está floja Ya cuando están flojas Ya no Vamos a esperar Si encontramos algo mejor Algunos otros colchoncitos Y ya mañana Me la llevo Esta es una cama Full Y cuna amigos Pero está convertida Nada más en pura cama No me sacó las piezas Para convertirla Vamos a ver Si está completa Vamos a ver Esta buena Para llevárnoslas ¿No? Medio hora Ya no estaba mi gente El camión Se la iba a llevar ¿No está quebrada? No Y creo que sí es de ella A ver Ponemos así Y es amigos Es camacuna Me imagino que muchos de ustedes Ya la conocen Está muy bonita Miren Y no es pesada Ahí está Uff Bueno A para arriba Muy bonita ¿Verdad? Si Si Más mal Lo que se mira Esto es la palma Mi gente La palmita Se mira muy bien Y el osito El muñequito Que está aquí ¿Qué más hay? Y un DVD Ahorita me lo llevo Aplausos Este Oye la palma Oye la palma Muñequito Esto que es Miren Para el gato Uno para gato Este asiento Ya no Lo pasa Si pasamos A ver el asiento Amigos No Si pasa Mi gente El asiento Está pasable Mi bote Mi bote de basura Amigos Ese voy a regresar Por él después Amigos Por ese No me cabe A que bote de basura Son tres botecitos Amigos Miren Tres botecitos Y pues ya no miro Bueno El refri Regreso por él Al rato Ya mañana O al ratito Amigos Ese refri Seguro No sirve Amigos Bien Más 100% Seguro Que no enfría Y pues se me va A que las cosas Ahorita No se lo va a llevar Nadie Estoy seguro Cuidando la maletita Esta Ay que Ay mucho dulce Amigos Mucho dulce Y una pelota El dulce No me llevo Mi gente Ya está en la basura Miren Pero ya está en la basura Amigos Ya el dulce No Pero la pelota Maletita Bueno Vamos a regresar Por el refri No se lo va a llevar Nadie Amigos Créamelo Yo creo que ya no sirve Es lo más seguro Ya no va a estar ahí Llegate la quita Mire Vamos Bueno amigos Ya me voy Mi gente Vámonos Espero les haya gustado El video Déjenme sus comentarios Ahí Ahorita los leo Vámonos Vámonos Porque ya hace hambre Y Tengo que ir a recoger Unas lavadoras Que me hablaron De unos apartamentos Así que Mi gente Nos vemos Buenas tardes Bendiciones Adiós Tranquos Tranquos Co Co Dame 4 Vámonos Tengo que irá Tengo que irá Gracias por ver el video.